Hola, soy Sebastián Riestra, de Argentina, de Rosario, y quería de alguna manera expresar mi amor por la poesía y la figura de la querida uruguaya Idea Vilariña. Mira, acá la tengo conmigo, a su imagen, en un libro realmente maravilloso. No hay mucho que decir, salvo que sus palabras iluminan y ahondan mi vida, y que las caminatas por Montevideo, por Montevidea, como dice un amigo mío homenajeándola, están vinculadas profundamente a sus palabras, a su figura, a sus libros. Idea, con su extrema sencillez, fue una de las más profundas poetas del amor en el siglo XX. Pienso al evocarla, que no está distante en lo más mínimo, sino que es hermana absoluta del Pedro Salinas que escribió La voz a ti de vida y razón de amor. Idea, escribe con una descarnada sencillez. No tiene mucho sentido describir su talento. Mejor leamos un poema que de alguna manera lo representa profundamente. Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando, como a la muerte, amor. Como a la muerte. Me piden además que comparta un texto mío, y lo voy a hacer, y voy a leer también un poema de amor, en homenaje al amor y en homenaje a Idea. Esto se llama Lo importante. Puedo recordar a los árboles de nuestro amor. Plátanos, jacarandás, palos borrachos, ceibos, tipas, y el último eucalipto del parque Urquiza. Pero no puedo recordar qué comiste la primera noche. Recuerdo qué bebimos, la marca de cigarrillos que fumabas, Philip Morris. Pero no los zapatos que usaste, o eran sandalias. Puedo recordar lo que me dolió, pero no lo importante. Si tenías o no aros, si alguna pulsera bailaba en tus muñecas, juraría que no. Si te habías maquillado, aunque sea suavemente, los ojos. Y sobre todo no consigo recordar de qué largo tenías en las uñas, y eso me desespera, porque amo tus manos más que nada. En el medio de este maldito bar solitario, veinte meses después de que me resigné a perderte, comprendo que no te perdí entonces, sino que te pierdo un poco cada día. Querida, ya no importa que me ames, pero, ¿llevabas el cabello hasta los hombros o solo hasta el final del cuello? Gracias, que la poesía fluya, sigamos cuidándonos y que esa bandera flamee nuestro cielo siempre.